De este video encontré que hay mucha gente comentando sobre la Federación Galáctica, sobre naves extraterrestres e inclusive en la traducción se puede entender que dice que si serán naves o si serán seres extraterrestres. Quiero y quisiera dar a entender cómo es realmente este tipo de contacto extraterrestre y cómo no lo es. Vamos a tener en cuenta varios puntos. Por ejemplo, número uno, un ser extraterrestre positivo o que digamos tenga una intención positiva para ti no va a hacer nada de show para estar contigo. Es decir, simplemente basta que te duermas un ratito y ya estás en contacto con ellos y no van a hacer nada de show. No se van a presentar vestidos brillosos, no se van a hacer mostrar, no te van a hacer un acto de milagro, no se van a presentar en luces así. Porque ellos saben que no es necesario que hagan eso. Es como que tú lo sientes. Es más de la sensación de sentir que de observar afuera. Normalmente, cuando digamos que es una intención de seres de otra polaridad, oscura, no mala porque no son malos, sino como que tienen otro objetivo, que es un poquito más en la parte mental, es como un control mental. Este tipo de seres sí hacen show, es decir, se muestran como si fueran grandes, muy altos, como si tuvieran poder sobre algo, como si supieran predecir el futuro, como que te ofrecen algo, te dan algo a cambio. Es una especie de negociación, esos, digamos que tienen la intención de programarte para, pues digamos, vivir de tu energía, por decirlo de alguna manera, muy práctico. Este tipo de seres, ambos polos existen y coexistimos entre los tres caminos, por decirlo así, y bueno, en esencia lo que buscan unos, los de luz, ni siquiera te buscan, no les interesa porque se reconocen contigo, es decir, es mi compadre, es mi amigo, ¿para qué lo voy a buscar? Ahí está conmigo. Los oscuros, digamos que se manejan de otra forma. Este tipo de energía, digamos, como es tan lenta, no pueden procesar todo lo que nosotros hacemos porque nosotros somos de luz, de alta velocidad, por lo que se les hace rarísimo que nosotros podamos resolver tantas cosas de forma dual y ellos simplemente mental no pueden lograr alcanzarnos. Y digamos que no es que estén atorados, pero viven con la curiosidad de, yo creo que puedo convencerlo de esto, yo creo que puedo convencerlo de esto, yo creo que puedo, y se quedan así como en un bucle y nosotros estamos de, ¿qué es eso que se sintió? ¿Por qué sentí ese escalofrío? ¿Por qué de pronto me empezó a picar el oído? ¿Por qué sentí esa ansiedad que empezó a dispararse de la nada? O sea, básicamente son estos monos que tratan como de, ni siquiera tratan, se acercan tantito y nuestro cuerpo luego reacciona y acelera para tratar de acelerarlos a ellos, digamos, porque nosotros somos como contagiosos de luz, y los tratamos como de acercar a esa luz y no pueden, y si se acercan demasiado se mueren. Y nosotros solo sentimos esa como vibración rara y esa como taticardia extraña, ¿no? En lo que se van, o ese piquetito del oído. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que sí es una nave positiva y que es un ser de luz que está ahí existiendo? Mira, cuando tú veas un puntito brilloso como una estrella, que cambia de colores, pero como una estrella, nada más uno, y está como jugueteando sin ningún tipo de objetivo, es, digamos, podríamos catalogarlo como un ser de luz. Además, si tú le pones atención y empiezas a sentir cómo se siente, cómo percibir, cómo se siente esta energía de esa bolita, y dices, ¡ay, qué bonita! Se siente curiosa, se siente que está como jugando, es positivo. Pero, por ejemplo, si tú ves una nave plateada, metálica, como muy filosa y que se mueve siempre como rompiendo el viento, y además de todo genera una vibración como... y está así como extraña, e incluso la ves y la puedes percibir y dices, parece que está espiando, parece que está como... no está jugando, se nota que no está como un niño jugando, no está curioseando, sino está con una intención, observando incluso, se puede llegar a sentir su mirada, su observación, se siente en el cuerpo, se siente denso, pesado. Obviamente, tu cuerpo te está avisando de dónde viene, cuál es su intención. Y lo más importante, normalmente los de luz se ven como casi, casi por accidente, es decir, que voltees y lo ves pasar, listo. Pero un ser de estas naves, con la intención oscura, no nada más los ves pasar, sino como que se muestran y hacen figuras, y hacen triángulos, y hacen cuadrados, y empiezan a ser pentágonos. Y por eso, por eso puedes entender que este tipo de simbolismo, digamos, geométrico, tiende a ser oscuro, porque la intención, digamos, la inspiración es mental, es un cálculo mental. En cambio, el arte, por ejemplo, que es algo colorido, la música que es algo libre, y que nosotros la podemos recrear en esta realidad, todo esto es una parte lumínica, es muy inocente, es muy directa, muy simple, y muy fácil de entender. Digamos que así se podría diferenciar. ¿Cómo sabemos que esto no es más que una proyección de luces hacia el cielo? Por el tipo de movimiento, por el tipo de colores, por el tipo de patrones, que no tiene nada que ver con naves. No es que esté atrás de las nubes, sino si se observan bien, si se fijan bien, pueden ver que se está reflejando en las nubes. No atrás, sino encima. Esto no es nuevo. En Las Vegas ya pasó hace algunos años, donde estaban diciendo, ah, que está proyectando una nave, y están sobre nosotros la Federación Galáctica y nos viene a salvar. Y a ver, vean el otro video que ya les expliqué. Una Federación Galáctica no existe como tal. Ese es un invento mental para que el que enganche en ese ganchito se fregó, porque a partir de eso lo hacen dependiente y creen, y crean, y dan una religión nueva. Y a partir de esto te consumen, te usan, básicamente te tratan como trapo. Porque el objetivo es hacerte y venderte una idea de salvación, una idea de castigo, una idea de una promesa. Porque, pues sí, a final de cuentas, las buenas, quienes dan los buenos temas, quienes dan la información transparente, otros la aprovechan para venderte el acceso a esa información que nunca te dan. Y es así. Funciona básicamente cualquier religión y cualquier parte espiritual. No, 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 no.